Tres delincuentes robaron ruedas de un auto. El hecho sucedió en cercanías del Hospital del Bicentenario en Ituzengó y quedó registrado en las cámaras de seguridad. Un vehículo recorrió a baja velocidad varias calles del barrio Villa León observando los autos que estaban estacionados fuera de las viviendas. Durante la madrugada los delincuentes se movieron lenta y sigilosamente. Finalmente se detuvieron en la esquina de 26 de Abril y San Fernando donde se encontraba un Peugeot 208 estacionado en la puerta de una casa. Dos ladrones se bajaron y le robaron dos ruedas. Al día siguiente la vecina se percató del robo y observó en las cámaras de seguridad el hecho pero no logró distinguir a los delincuentes ya que tenían sus rostros cubiertos y del mismo modo la patente del vehículo en el que se movilizaban ya que estaba tapada. Finalmente la denuncia fue realizada en la Comisaría Cuarta.